¿Pero de qué sirve mi humilde opinión contra la de las encuestas? Cuando era niña yo tuve una sorpresa Al descubrir que en mí todo era grandeza No me resigno a que toda mi hermosura No se corone con mi candidatura Soy tan hermosa, ya lo ven, soy izquierdosa, yo lo sé Soy empresaria, plebe india, soy trostosa Soy exitosa, yo lo sé, soy cosa hermosa, miren bien Soy cosa fina, soy la Xochitl, gelatina No me decido a guardarme todavía Sería egoísta arruinar así las vidas De esas personas que votan en reviles Porque me han visto vestida con huipiles Soy tan hermosa, ya lo ven, soy izquierdosa, yo lo sé Soy empresaria, plebe india, soy trostosa Soy exitosa, yo lo sé, soy millonaria, miren bien Soy cosa fina, soy la Xochitl, gelatina ¡Ahí! Es tan hermosa, ya lo ven, es tan graciosa, yo lo sé Es primorosa, bella y linda y exitosa Yo lo sé Es exquisita ¿De cuál me parece? Es antrosquista Esta es mi niña, en mi Xochitl, gelatina ¿Por qué, Dios mío, me hiciste tan perfecta? ¿Por qué, señor, mi fortuna no es tan recta? Yo sufro tanto por ser tan diferente Yo quiero ser presidenta de la gente Soy tan hermosa, ya lo ven Soy izquierdosa, yo lo sé Soy empresaria, plebe india Soy trostosa, soy exitosa, yo lo sé Soy millonaria, miren bien Soy cosa fina, soy la Xochitl, gelatina ¡Ahí! Es tan hermosa, ya lo ven Es tan graciosa, miren bien Es primorosa, bella, linda y exitosa Es exquisita Yo lo sé Es antrosquista ¿De cuál me parece? Esta es mi niña, en mi Xochitl, gelatina ¡Ahí! La, 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 la Cantina taza de mi virata Claudio, Claudio, cuánime, cuánime Miren lo que hizo la inteligencia artificial para mis nenes ¡Ahí!